Muy bien. Las barrigas se van. Me tengo que irme, querido. Vamos a irme a tomar la leche. Tengo que ir a visitar otros barrios que hay otros niños como tú. ¿Y vos dónde vivís? ¿Dónde vivís? Sí. Te pregunto dónde vivís. Acá. ¿Te gusta el barrio? Está lindo. ¿Tú vas al fútbol? Claro. ¿Vas a la escuela? ¿A qué escuela vas? Ahí arriba. A 184. 184. ¿En qué año estás? En el segundo. Segundo, ¿y tenés la ceibalita? Sí. ¿Sí? No la tenía y creo que no la pasaba. No la pasaba de palito. No la pasaba. No la pasaba. No la pasaba. No la pasaba.